Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar a la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí en fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty está un falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche rein, ven, curamentenos Ya solution baby No, you're going to be real without any camera Oh, yo, yo lo sé You're looking at me. Yaió, yo ya sé, yo ya sé, yo ya me送í Give me your vez ese qu preciso Quédate cerca de mi driver, quédate cerca de mi territorio